Solicito a la Presidencia, por favor, lea el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera. Así es, tan amable, presidente. Con mucho gusto, diputado. Solicito a la secretaría dar lectura al percepto que pide el señor diputado Jerico Abramo Mazo. Ley de Disciplina Financiera. Ley de Disciplina Financiera. Sí, el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera, por favor. Un momento, por favor, demos lectura, por favor. ¿Ya lo localizaron? Adelante la secretaría. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Está que por aquí? Artículo 46. ¿Todo bien que leemos? Favor de dar lectura a la secretaría. Artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. De acuerdo a la clasificación del sistema de alertas, cada ente público tendrá los siguientes techos de financiamiento neto. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición. Segundo, un endeudamiento en observación tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición. Y tercero, un nivel de endeudamiento elevado tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero. Muchas gracias. Con su permiso, compañera presidenta. Señor secretario, bienvenido a la Cámara de Diputados a cumplir esta obligación constitucional sobre este quinto informe de gobierno. Si a los estados de la República, si a la federación se le aplicara la ley de disciplina financiera que se le aplica a los estados de la República, otra cosa sería. La federación está endeudando al país y no está generando infraestructura. Señor secretario, una de las preguntas que tengo que hacerle es, ¿se está pidiendo un incremento del techo presupuestal de deuda, del techo de deuda de Pemex por 138 mil millones de pesos, 410 por ciento más que el año pasado? Señor secretario, ¿por qué seguir invirtiendo más en una empresa que no está dando resultados? Un momento, señor orador, un momento, diputado. Le pido que se pare el reloj, presidenta. Diputadas, 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 por favor, vamos a respetar, vamos a escuchar al orador con tolerancia, así como hemos estado escuchando a todos los demás oradores. Vamos a escuchar al orador, yo sé que a veces no gusta, pero estamos en el análisis de este informe de gobierno del señor presidente. Presidente, continúe el orador, por favor, respeto al orador. Muchas gracias, presidenta. Si el techo de deuda que se está pidiendo se invirtiera en salud, se podrían construir 746 hospitales de tercer nivel. Si el techo de deuda que se está implementando para nuestro país se dedicara para generar infraestructura, se podrían construir 1.232 autopistas de cuatro carriles de 100 kilómetros en todo el territorio nacional. Si el proyecto de endeudamiento que ustedes, Morena, tienen para este país, si ustedes lo hicieran de esa manera, podrían garantizarle vivienda a todas las personas que hoy no tienen techo donde vivir. Si se buscara destinarlo a obra pública, se podría dar mil millones de pesos a los más de dos mil 469 municipios que tiene nuestro país y se podría resolver. Un momento, un momento, diputado. Se reanuda la sesión. Pido al diputado Jerico Abramo Mazo, favor de volver a pasar a la tribuna y continúe con su intervención. Se ha repuesto el tiempo al diputado Abramo Mazo. A ver, un momento, diputado. Diputada Eli, ¿con qué objeto? Ah, perdón. A ver, bueno. Es que están pidiendo al mismo tiempo. Diputada Marisol y se prepara diputada Eli. Adelante, diputada Marisol Gasset. Gracias, presidenta. Moción de orden, por favor. En mi derecho libre de libre manifestación de las ideas como diputada federal en el recinto parlamentario y con pleno respeto estábamos en tribuna cuando se acercó la diputada María Teresa Castel golpeándome en el pecho fuerte. Lo solicito tres cosas. Uno, el video de las cámaras del canal del Congreso. Dos, un pronunciamiento de la mesa directiva para evitar que lesiones como esta se permitan contra mí o contra otras compañeras, porque todos los días recibimos violencia de la señora Teresa Castel. Ya fue mi compañera María Clemente Moreno, la compañera Olga Chávez, donde la compañera es vulgar, discriminadora, transfóbica. Y tres y última, todas las facilidades para integrar la denuncia que presentaré en contra de la señora Teresa Castel por violencia política de género. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputada. Tomamos nota de ello y llevaremos… Le pido, por favor, mandar un escrito para tratar esto en mesa. Diputada, diputada Elizabeth Pérez, por favor, ¿con qué objeto? Ya vi, ya vi. Adelante, diputada. Moción de orden, presidente. Creo que lo que vimos de este lado del pleno fue totalmente distinto y además sucedió exactamente adelante de nuestras curules. Es increíble que una diputada que se declara feminista, como es la diputada Marisol Gasset, golpee a otra diputada. Eso fue exactamente lo que inició la trifulca aquí enfrente. Y segundo, le hacemos un atento llamado al coordinador de la bancada de la mayoría. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul. Y llamamos para que la diputada María Clemente deje de expresarse de esa forma de las diputadas de la oposición. Aquí todas somos iguales. No existe ningún otro tipo de persona dentro de este pleno más que diputados y diputadas. Y claro que iniciaremos desde estas bancadas lo conducente. Estamos llamando al orden y no podemos llamar al orden cuando nos empezamos a agredir entre nosotras. Gracias, presidente. Gracias. Queda sentada su aseveración, diputada, y esta mesa directiva también revisará el material para tratarlo al interior de la misma. Tiene el uso de la palabra el diputado Espadas, perdón, la diputada Paulina Rubio del Partido Acción Nacional. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido a la curul número. De orden, presidenta. Sí, adelante. Gracias. Diputada, presidente, es un contrasentido que hoy una diputada que vino a causar el desorden venga a pedir, moción de orden, en primer lugar. Segundo lugar, hay evidencia suficiente para que la mesa directiva analice que nuestra compañera Rocío González fue sujeta de una agresión directa, por lo que le hacemos la solicitud como grupo parlamentario que la mesa directiva revise el material videográfico y que, en consecuencia, actúe conforme al reglamento de esta Cámara de Diputados. Es cuanto. Gracias, diputada. Así se revisará y queda sentado. Diputada Andrea Chávez. Diputada Marisol Gacé, ya hizo usted uso de la palabra, lo va a volver a… Por alusiones, presidenta, por alusiones, solamente decirle a la presidencia y a los compañeras y compañeros que en ese video no verán ninguna violencia de esta parte. Estaba yo respondiendo a las mentiras de la oposición, como siempre, levantando la máscara de Felipe, el espurio Calderón, para no olvidar. En ese momento fue cuando se acercaron dos diputadas, incluso a la primera fue tan violenta que le dije tú no eres diputada, porque además nunca la había visto, y a la segunda fue directo y hay un video donde se ve claramente cómo me golpea de la cabeza al pecho. Es cuanto, presidenta. Gracias. Queda sentada sus dichos. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? No. No, adelante. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada Chávez. Perdón, presidenta. Silencio, por favor, asamblea. Vamos a atender la moción. Por alusiones personales a la diputada María Clemente, se lo agradecería mucho. Gracias, diputada. Diputada María Clemente, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, por favor. Nadie la aludió, diputada. Sí, sí está aludida, ya mismo. Sí, adelante, diputada. Sí, solamente para puntualizar, que no vamos a permitir que digan mentiras chiquitas, porque sean chiquitas como el PRD, que está a punto de desaparecer, porque Marisol García Segura no golpeó a nadie, y el video le consta. La agresividad, la vulgaridad y la ignorancia provienen del otro lado, en particular del Partido Acción Nacional, y si le dé su diputada arrogante, ignorante y transfóbica, Teresa Castel, que poco se para en el pleno, más que para molestar y decir cosas con ignorancia. Arruinar puntos de acuerdo de su partido y arruinar dictámenes que ustedes crean por consenso. Piensen bien cómo es que ella le daña más a su dichoso frente y a México que a nadie en este país. No sé por qué la siguen aceptando. Aquí la única que ha sufrido acoso y violencia por parte de ella soy yo. Se trata de denuncias ante línea y ninguna ha progresado. Solo una mente sigue ahí porque es una mentirosa, me acosa, tiene espías en mi casa y tengo amenazas de muerte. Ojalá lo anoten ahí, porque también vamos a proceder y no vamos a dejar que una persona como ella siga en el Congreso. No la para por los partidos más violentos y con los gobiernos que mayor tasa de feminicidios y transfeminicidios tienen en el país. Querida diputada, queda sentada en acta. Diputada Andrea Chávez. ¿Con qué objeto, diputada Andrea Chávez? Es una moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Presidenta, quiero hacerle saber a usted y a todas las y los integrantes de la mesa directiva que tenemos en nuestro poder el video que ha sido sustraído de las grabaciones que son públicas a través del canal del Congreso. Aquí hay dos megapantallas en el recinto parlamentario y la petición de este grupo parlamentario mayoritario de Morena es que se puedan hacer públicas para que todo el pueblo de México pueda ver a través de la proyección de estas imágenes las mentiras del conservadurismo. Querida diputada, estamos en el desahogo de una comparecencia. Permitan a esta presidencia, a esta mesa directiva, continuar y respetando las manifestaciones de las y los diputados que actualmente están exhibiendo legítimamente y con libertad una pancarta o una lona. Entonces, vamos a continuar a desahogar. Tomamos nota con lo del video y lo vamos a analizar con mucho gusto. Diputada Andrea Chávez, diputados de Acción Nacional, diputados de todas las bancadas de esta Cámara. ¡Continúe el orador! ¡Fuera máscaras! ¿Queremos construcción de acuerdos? Hagámoslo con responsabilidad. Si nos queda mucha duda, nos queda mucha duda si esta política de endeudamiento sustentable en el corto, mediano y largo plazo, sin frenar la inversión privada, aumentará, se controlará, disminuirá. Y la pregunta más importante, ¿cuándo al crecimiento de los otros 25 estados que no han recibido ni un peso en estos últimos cinco años? Los dos mil, dos mil 469 municipios de México podrían recibir con esta deuda mil millones de pesos cada uno para fortalecer sus programas de pavimentación, salud, cultura, deporte y seguridad que tanto exige México todos los días. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Jerico Abromo Mazo. Para su respuesta, hasta cinco minutos, por favor, el señor secretario de Hacienda. Diputadas y diputados, vamos a escuchar la respuesta del señor secretario de Hacienda. Muchas gracias, diputado. Por favor, vamos a retirar las donas. Doy respuesta a la pregunta. En efecto, la… Un momento, señor secretario. Pido a las diputadas y a los diputados retirar por un momento las donas. Cuando regrese el orador Jerico, el diputado Jerico, pueden volver a… Adelante, adelante, señor. Adelante, diputado. Digo, perdón, adelante, señor. Muchas gracias, muchas gracias, señora presidenta. Doy respuesta a la pregunta del diputado atentamente. En efecto, lo que él está viendo es una propuesta de techo de endeudamiento de Pemex de 138 mil millones de pesos, aprobado por su consejo de administración. Sin embargo, Pemex, como empresa productiva del estado y como parte que consolida al presupuesto del sector público que coordina la Secretaría de Hacienda, está sujeto a una meta de balance de endeudamiento de cero. Aparte de eso, hay una partida presupuestal que la Secretaría de Hacienda abrió para Pemex en el año 2024 por 145 mil millones de pesos exclusivamente para el pago de amortizaciones de deuda de mercado, es decir, de bonos. En la contabilidad presupuestal, Pemex tiene que reflejar esta inyección de recursos de 145 mil millones como un balance positivo para todos los efectos de la contabilidad presupuestal consolidada. Así, esa es la aclaración. Entonces, la deuda que hacía mención el diputado de 138 mil no es realmente parte de la propuesta del presupuesto de ingresos y del paquete de ingresos de 2024, como lo estamos presentando, sino es una aprobación que tuvo de su consejo de administración que está sujeta finalmente a los balances a los que hice mención, de cero sin la aportación de la Secretaría de Hacienda y de más 145 como balance positivo con la aportación de la Secretaría de Hacienda. Quiero leerles varias reacciones de las calificadoras sobre Pemex a partir de la apertura de esta línea presupuestal a la que me refiero de 145 mil millones de pesos. La calificadora Moody's afirma que la propuesta de presupuesto del gobierno mexicano enviada al Congreso para 2024 alivia el estrés de liquidez de la petrolera estatal Pemex. La calificadora Fitch, la decisión del gobierno federal de otorgar un nuevo apoyo a petróleos mexicanos que fue anunciada en el paquete económico propuesto para el próximo año, va en una dirección positiva. Fitch también, el compromiso anunciado mejora la transparencia e indica la voluntad del gobierno de apoyar a Pemex de una manera más proactiva y predecible. Barclays, el gobierno va a darle apoyo a Pemex porque todos en el gobierno e inclusive en la parte política les queda claro que tener un problema de deuda en Pemex se convierte en un problema de deuda para el país y nadie quiere llegar a ese punto, es indiscutible y va a seguir pasando. T. Rowe Price, que es un tenedor de bonos de Pemex, esta es la primera vez que se incluye un apoyo explícito para la empresa en el presupuesto, lo que debería ayudar a resolver las preocupaciones del mercado y de las agencias de calificación crediticia de que el gobierno mexicano es más reactivo que proactivo. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra para una réplica hasta por tres minutos el diputado Yerico Ábramo Mazo del Partido Revolucionario Institucional. Los estados del país recibirán presupuestalmente un promedio de 1.3 por ciento más a lo del año pasado en términos reales. Amigas y amigos legisladores, esa es una ofensa para el desarrollo de las regiones, independientemente de cualquier cosa y color partidista, es una ofensa para el desarrollo regional. De más de 25 estados que hoy están haciendo grandes esfuerzos por subir sus ingresos propios, pero que sienten un abandono del presupuesto federal. Y quiero poner un ejemplo, mi estado, Coahuila, lleva cuatro años apareciendo en el presupuesto de egresos de la federación la carretera Saltillo de Ramadero. Es una carretera que viene etiquetada con 200 millones de pesos y ¿saben qué? Se los ponen y se los quitan. Este año ya ni siquiera se los pusieron, quedó en ceros, quedó en ceros, compañera, en ceros. Eso habla de que hay una falta de sensibilidad por el crecimiento regional. Nosotros estamos a favor de los programas sociales, nosotros votamos en la pasada legislatura la modificación al cuarto constitucional para que fueran garantía y nada ni nadie se los pudiera quitar sin importar colores partidistas o quién estuviera en la presidencia de la República. Ahí está, cheque el diario de debates. Nosotros votamos a favor de los programas sociales y claro que estamos a favor de la pensión universal y de todo lo que ayuda a los adultos mayores. Pero creemos que México requiere balance, equilibrio, reciprocidad, resiliencia en cada una de las acciones. Este presupuesto deja mucho que desear en la atención a víctimas de todos los delitos. Este presupuesto deja mucho que desear en la atención a la infraestructura de salud educativa y de desarrollo social. Este presupuesto deja mucho que desear porque se podrían construir, y vuelvo a insistir, mil 246 carreteras, autopistas de cuatro carriles de 100 kilómetros cada día, cada una para comunicar a todo el país. Y hoy vemos todos los días cómo la infraestructura nacional empieza a deteriorarse a raudales. Eso, amigas y amigos legisladores, todas y todos en nuestro distrito sabemos que es cierto, porque nos lo dice la gente, porque los que andamos en territorio lo escuchamos permanentemente. Por eso, señor secretario, esperemos que en este próximo debate económico haya la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para hacer un presupuesto digno, redistributivo, que dignifique a las personas, que fortalezca a las mujeres, que dignifique a las niñas y los niños de todo nuestro país, y que garantice la recuperación de la paz y la tranquilidad de nuestro país, que todos los días los mexicanos, sin importar quién esté al frente de todos los estados, municipios y la federación, nos dicen por favor, necesitamos paz y tranquilidad en México. Es cuanto y muchas gracias.